Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor tiene el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Corazón, pa' que me diste sentimiento Y eso no sería morir En todos los trincones de mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento Torito Sentimiento Torito Sentimiento